...deja... ...aparece justo la figura de los actuales campeones mundiales de pareja... ...los guerreros del infierno... ...el terror de los siete mares, el rey bucanero... ...y el último de su dinastía, el último guerrero... ...allá acompañan estos danzantes... ...a los guerreros del infierno con esta danza... ...los guerreros del infierno... ...el primero en hacer su aparición de la pareja de retadores... ...el actual campeón mundial semiconpleto de la NWA... ...Vampiro... ...Canadiense... ...Cien por cierto... ...mañana el día de su cumpleaños... ...Vampiro... ...Felicidades... ...en seguida... ...aparece ya... ...el descendiente del genecillo azul... ...el hijo... ...el hijo... ...delismo... ...Tinater... ...presentó... ...Gracias Mauricio Medina... ...en juego el Campeonato Mundial de Parejas... ...Versión Consejo... ...esta es la México Catedral... ...transmitiendo a todo el planeta Tierra... ...el planeta azul... ...que tiene un hoyo... ...en la atmósfera... ...vean como Televisa Deportes... ...siempre preocupado... ...por llevarles... ...cada una de las incidencias... ...gente destacada... ...en los lugares estratégicos... ...para que... ...usted esté en el mejor lugar... ...Televisa Deportes... ...Consejo Mundial de Lucha Libre... ...este es el vampiro canadiense... ...y está el público reunido... ...en la México Catedral... ...el escenario... ...si no el más grande... ...el mejor... ...en cuanto a este deporte... ...en el planeta... ...ahí en lugares... ...vean la patada... ...al estilo arte marcialista... ...por parte del hijo de Liz Mark... ...un hombre... ...fortachón... ...un hombre con experiencia... ...también que ha sufrido... ...lesiones fortísimas... ...que lo han dejado... ...incluso fuera de la lucha libre... ...profesional durante seis meses... ...ahí el trompicón... ...sobre vampiro canadiense... ...rápidamente... ...último guerrero... ...quería aplicarse... ...sobre su rival... ...cuidado... ...porque los técnicos... ...han tomado... ...ya la iniciativa doctor... ...efectivamente... ...Leobardo Magadar... ...ha sido una... ...primera caída... ...curtiva... ...una primera caída... ...relámpagante... ...una primera... ...caída... ...sentellante... ...domestrando... ...toda esa... ...enorme... ...clase... ...el vampiro canadiense... ...que... ...que gran clase... ...que... ...ocho cuartos... ...doctor... ...estarán de acuerdo... ...Miguel... ...que ha sido una... ...extraordinaria... ...demostración... ...de vampiro... ...y de Nismar... ...reclistaron... ...a los campeones... ...pues... ...le diré doctor... ...que bárbaro... ...que bárbaro... ...micky... 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 ...que bárbaro Magadar... ...le diré que fue sensacional... ...doctor... ...no me dejó terminar... ...unos... ...retadores... ...el hijo de Nismar... ...y el vampiro canadiense... ...que se alzan... ...para el triunfo... ...en esta... ...primera ronda... ...de pronto... ...como que los campeones... ...cayeron en el estilo de... ...el vampiro y el hijo de Nismar... ...sorprendidos... ...con esas deseducadoras... ...ver ustedes... ...ahí estaba... ...el tratamiento... ...del vampiro... ...para el último guerrero... ...el hijo de Nismar... ...se hacía cargo... ...de Rey Bucarero... ...y ahí están los resultados... ...primera caída... ...para los retadores... ...mal empieza la semana... ...para el que ahorcan el lunes... ...los campeones... ...han iniciado mal... ...perdieron la primera caída... ...y los vamos a ir... ...todo listo... ...para lo que será la segunda caída... ...etapa intermedia... ...a echar... ...toda la carne al asador... ...en peligro... ...en peligro esos cinturones... ...del Rey Bucarero... ...y del último guerrero... ...pero cuidado... ...porque estos hombres... ...los campeones... ...los todavía campeones... ...tienen un ritmo... ...impresionante... ...una velocidad... ...increíble... ...y aquí va... ...el último guerrero... ...enfrente... ...el vampiro... ...el antebrazo... ...lo bardo... ...dió un giro... ...impresionante... ...el vampiro canadiense... ...parece que se lastimó... ...se está doliendo... ...y ahí los referis... ...muy cerca de las acciones... ...viendo que se lleve a cabo... ...el reglamento... ...acada por parte de vampiro canadiense... ...en cómo... ...utiliza el... ...arte marcial... ...para tratar de acabar... ...con los rivales... ...es un luchador... ...más vanguardista... ...este vampiro canadiense... ...pero ahora está llegando... ...Rey Bucanero... ...último guerrero... ...rematándolo... ...el hijo de Liz Mark... ...en graves aprietos... ...vean la manera... ...como cara quien toma... ...a su pareja... ...vampiro quiere... ...liberarse... ...no puede... ...vean la belleza... ...de la victoria... ...de estos... ...rudísimos... ...que aparecen... ...locos de emoción... ...ya chica... ...no, de dónde... ...sensacionales... ...los guerreros del infierno... ...que bárbaro... ...oye Miguel... ...de qué se trata hoy... ...ya le diste... ...por Dios... ...una demostración... ...de estos hombres... ...de los campeones... ...una segunda caída... ...rapidísima... ...mostrando el conocimiento... ...mostrando la clase... ...y la resiedumbre... ...doctor... ...rápidamente... ...te vas al antidoping... ...doña Vicky... ...este no es el Miguel... ...que llegó... ...de Coscomatepec... ...bien señoras y señores... ...aquí estaba... ...el intento del vampiro... ...por zafarse... ...pero nada... ...el castigo a la pierna... ...un candado terrible... ...a la cabeza... ...del vampiro... ...y se rendía... ...observen ustedes... ...ahí estaba precisamente... ...la forma... ...en la cual... ...daba cuenta... ...rey bucarero... ...del vampiro... ...y el último guerrero... ...del hijo del Ismar... ...una segunda caída... ...para los campeones... ...en pareja la lucha... ...el acoplamiento... ...ahí estaba... ...miren ustedes... ...el último guerrero... ...daba cuenta... ...del hijo del Ismar... ...con una especie de... ...medio cangrejo... ...ahí había palanca... ...al brazo... ...se giraba... ...y mientras tanto... ...el vampiro... ...también era sacrificado... ...de esta manera... ...bueno pues... ...ahí vimos precisamente... ...en la reconstrucción... ...de los hechos... ...el momento culminante... ...de la segunda caída... ...cuando ya la guapa... ...se va aproximando... ...a este cuadrilátero... ...de seis por seis... ...anunciándonos... ...lo que será... ...la tercera caída... ...el momento definitivo... ...de... ...la batalla... ...vamos a ver... ...de qué cuero... ...salen más correas... ...aquí está... ...el llamado a las acciones... ...tercera caída... ...doctor Alfonso Morales... ...de veras... ...que con ustedes... ...se me acaban las pilas... ...tú diciendo... ...que es una maravilla... ...tú Magadan... ...de veras... ...echado a perder... ...eso quiere decir... ...que ya debes usar... ...transistores doctor... ...no de veras... ...de veras... ...que eso no se puede... ...arrancamos... ...una tercera caída... ...oye vampiro... ...saca la casta... ...está... ...está contando el referee... ...pero hoy cumple... ...36 años... ...el vampiro... ...oye que saca la casta... ...a ti... ...oficialmente... ...a ti... ...a ti... ...a ti Magadanía... ...a ti Mauricio... ...el vampiro... ...no los va a invitar... ...a su pastel... ...bueno pues... ...aquí estamos... ...señoras y señores... ...haciendo ahí... ...chocar a los... ...campeones... ...al rey bocarero... ...y al último guerrero... ...están subiendo ya... ...el cuadrilátero... ...pero ustedes... ...ahí está... ...revo carero... ...y el último guerrero... ...y chocan... ...el vampiro... ...y el hijo del Ismar... ...así van a meter al ring... ...al vampiro... ...caradiense... ...efectivamente Miguel... ...aquí aparece vampiro... ...vean su rostro... ...se nota la preocupación... ...él junto con... ...las grandes estrellas... ...del consejo... ...próximamente... ...en Tampico... ...aquí está... ...señoras y señores... ...el último guerrero... ...atacando... ...con fuerza... ...con fiereza... ...con determinación... ...con vehemencia... ...y rápidamente... ...el rey bucanero... ...le da la vuelta... ...a su rival... ...hijo del Ismar... ...en graves aprietos... ...parecía... ...que venía la tercera... ...la tercera de rigor... ...se queja... ...con Baby Richard... ...de que contó... ...demasiado lento... ...tú qué crees doctor... ...ahí estoy bien... ...esmantado eh... ...con lo de Baby Richard... ...cálmate Magadán... ...cálmate Magadán... ...ya... ...solo... ...como una marmota... ...en la Riviera Francesa... ...me encuentro... ...Miguel de veras eh... ...qué manera de llevarnos... ...la contra doctor... ...qué manera de llevarnos... ...la contra... ...como usted ha cambiado... ...el carácter doctor... ...entras tanto... ...la gente... ...se desgrana... ...de las alturas... ...el grito... ...de vampiro... ...vampiro... ...vampiro... ...caradiense... ...de la esquina... ...desde la parte superior... ...hacia afuera... ...del cuadrilátero... ...ahí queda también... ...el hijo de Lismar... ...aquí estamos... ...observen ustedes... ...el tope suicida... ...sobre el rey... ...buquerero... ...y luego esta proyección... ...del vampiro... ...cayendo... ...sobre la humanidad... ...el último guerrero... ...así están buscando... ...con toda la victoria... ...ingresa... ...el último guerrero... ...ingresa también... ...el hijo de Lismar... ...vamos a ver... ...el vampiro a un paso ahí... ...da la vuelta mejor... ...y va... ...hacia su esquina... ...aquí queda... ...el hijo de Lismar... ...atención con esto... ...frente al último guerrero... ...chocando los dos... ...en el centro del cuadrilátero... ...se desploma... ...el último guerrero... ...la lucha... ...de poder a poder... ...lo viviento de suple... ...bellísimo... ...este... ...Leobardo... ...la excelencia... ...por parte del último guerrero... ...dos latidos solamente... ...según... ...Baby Richard... ...y esa... ...acotación... ...magistral... ...que hizo... ...un último guerrero... ...no reacciona... ...menos aún... ...el hijo de Lismar... ...este hombre... ...enmascarado de plata... ...que está emulando las... ...acciones y las victorias... ...de su propio padre... ...vean esto... ...lo toma como muñequito... ...la fuerza... ...impresionante... ...lo marea... ...lo lanza... ...parece que... ...ahora si lo tiene preparado... ...no... ...llega rápidamente... ...el Rey Bucanero... ...lones como... ...Tom Johnny... ...doctor... ...vengan a la más amables... ...amables amigos... ...esta hermosísima toma... ...a saludos... ...al puerto de Acapulco... ...su padre... ...una de las grandes... ...figuras... ...de la lucha aérea... ...el geniecillo azul... ...que aún tiene cuerda... ...para rato... ...Rey Bucanero... ...ratificando... ...su enorme clase mostrada... ...en el 2002... ...un hombre que enfrentó... ...al vampiro canadiense... ...dió una demostración... ...de una enorme calidad... ...y aquí tenemos... ...una repetición... ...de lo que vimos... ...en diciembre... ...del año pasado... ...el vampiro para... ...Rey Bucanero... ...lo toma en todo lo alto... ...y lo azota en la lona... ...ahí está... ...lo tiene de cara a las lámparas... ...viene el conteo... ...de Baby Richard... ...dos... ...uh... ...antes de la tercera... ...alcanza a incorporar... ...Rey Bucanero... ...continúa... ...en este castigo... ...el vampiro... ...se muestra... ...persistente... ...va... ...a la parte superior... ...pero se aproxima ya... ...el último guerrero... ...y bueno pues... ...así lo está bajando... ...y además prepara algo también... ...el último guerrero... ...muy a tiempo... ...llegó también... ...el hijo del Ismar... ...ahí en todo lo alto... ...lo quiere el Ismar... ...vampiro canadiense... ...escalando hasta... ...la piedra del sol... ...llega rápidamente... ...a la una... ...los dos... ...dos... ...dos... ...solamente dos... ...la tercera... ...venía en camino... ...parecía... ...que le iba a sacar... ...el corazón... ...de la vía latiendo... ...doctor... ...que no dicen ahí... ...tú... ...los socios... ...que se tardó... ...Baby Richard... ...¿porque ahí si no dice nada? ...bueno pues... ...porque... ...Baby Richard... ...se mostró... ...como lo que es... ...un profesional... ...haciendo... ...perfecto... ...el conteo... ...y ahora... ...está proyectando... ...al hijo del Ismar... ...de frente... ...metiendo codazos... ...último guerrero... ...al lado contrario... ...las patadas... ...lo sacan del cuadrilátero... ...se conocen... ...perfectamente... ...estos hombres... ...sin embargo... ...llega el vampiro... ...y así los está sacando... ...del cuadrilátero... ...doctor... ...vengan más... ...los amigos... ...Vampi... ...buena... ...Vampi... ...plancha... ...Vampi... ...plancha... ...de forma extraordinaria... ...un buen lance... ...bueno si... ...un buen lance... ...bellísimo... ...doctor... ...vengan... ...conocedor... ...conocedor... ...por Dios... ...saludos al estado de Puebla... ...volando... ...el... ...de Guerrero... ...oye que bien está luchando... ...el otro Max... ...el tocadiscos Max... ...muy bien luchando... ...de las promesas... ...que ya se han convertido... ...en realidad... ...lazo al cuello... ...sobre el hijo del Ismar... ...cuidado... ...trabajo de equipo... ...los guerreros del infierno... ...llevando la batuta... ...son los campeones mundiales... ...en juego está... ...su cinturón... ...y están venciendo... ...el hijo del Ismar... ...que manera de atacar... ...corazón por delante... ...estos hombres... ...como los guerreros... ...tigres... ...y los guerreros águilas... ...que revemoran a los aztecas... ...doctor... ...hay un enorme desconsuelo... ...en la porra... ...porque este señor... ...ese señor... ...óyeme nada más... ...óyeme nada más... ...vampiro haciendo la chica... ...vampiro haciendo la chica... ...último guerrero señores... ...ese señor... ...señor vampiro... ...bueno la lucha no ha terminado... ...no eliminó... ...el vampiro al rey bocanero... ...no lo puede creer... ...el último guerrero... ...porque dio la espalda... ...no se da cuenta... ...de que atrapó... ...el vampiro... ...el rey bocanero... ...y ahora... ...a decidir todo... ...el último guerrero... ...y el vampiro... ...la lucha sigue... ...la lucha sigue... ...no como que sigue... ...los por ya estarán... ...celebrando a su manera... ...la victoria... ...de su rico corazón... ...sigue la lucha... ...no Miguel... ...aquí está... ...en problemas... ...el último guerrero... ...los segundos... ...oh... ...tenían el triunfo... ...en la bolsa... ...los guerreros del infierno... ...se confió... ...el último guerrero... ...vió la espalda... ...de cuaier rey bocanero... ...que fue sorprendido... ...por el vampiro... ...efectivamente... ...ya estaba celebrando... ...ahora tiene que dirimir... ...las diferencias... ...con este vampiro... ...canadiense... ...el suplex... ...al estilo del vampiro... ...cuidado... ...uno, dos... ...tos, dos... ...la tercera... ...y en camino... ...de Ampire... ...en graves aprietos... ...porque dejó vivir... ...al último guerrero... ...la lucha viviendo... ...momentos suspensivos... ...esto es... ...la emoción... ...que se vive... ...en cuadriláteros mexicanos... ...del Consejo Mundial... ...doctor... ...vaya deslocadora... ...fortísima... ...y ya el vampiro... ...logra salirse... ...amables heridos... ...estamos viendo... ...una confrontación... ...de alto voltaje... ...estamos viendo... ...una definición... ...de esta que es... ...la reyerta... ...por el Campeonato... ...Mundial de Parejas... ...que no recuerda... ...al enorme... ...Carno de Lucio... ...Lagarde... ...y al enorme... ...René Guajardo... ...así es efectivamente... ...y tenemos ahora... ...el vampiro... ...atención con esto... ...está tomando... ...al último guerrero... ...sorprende el último guerrero... ...al vampiro... ...con palanca el brazo... ...le arranca la rendición... ...el último guerrero... ...sorprendió al vampiro... ...continúan como monarca... ...si no se mata... ...el Baby Richard... ...le arranca el brazo... ...eh... ...la excelencia... ...doctor... ...para ese tipo de movimiento... ...si no se mata... ...le arranca el brazo... ...impresionante... ...que es... ...está luxado... ...ese vampiro... ...está muy presumido... ...oye que cuelga... ...le están dando... ...parece que está luxado... ...del hombro... ...si así es... ...una terrible palanca... ...al brazo... ...daba la impresión... ...de que el vampiro... ...se llevaba... ...al último guerrero... ...sin embargo... ...es sorprendido... ...con esa palanca... ...al brazo... ...y bueno pues... ...continúan como monarcas... ...universales de parejas... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...el último guerrero... ...el Rey Bocanero... ...al César... ...lo que es del César... ...señoras y señores... ...qué felicidad... ...retienen el campeonato... ...retienen sus cinturones... ...y qué bonitos se ven... ...estos faquines... ...en la cintura... ...de los rudísimos... ...de cinco estrellas... ...como que embonan... ...como que son de ahí... ...en ninguna cintura... ...en ninguna otra cintura... ...luciría... ...también... ...como en esta ocasión... ...señoras y señores... ...somos terrícolas... ...y navegamos... ...en el planeta de la emoción... ...vaya confrontación... ...de toque espectacular... ...esta es... ...la mejor lucha libre del mundo... ...como en esta ocasión...